¿Emisión? ¿Me avisas? Sí, me confirmas para empezar. Ya. Gracias. Instituto de Paleontología, Arqueología y Medio Ambiente. Investigador con más de 10 años de experiencia profesional en proyectos de investigación arqueológica, proyectos turísticos y estudios de preinversión. Ha desarrollado diversas investigaciones arqueológicas, tanto en Costa, Sierra y Amazonía. Y producto de ellas, efectuó diversas publicaciones en revistas especializadas de arqueología. Ha sido profesor de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis González de Ica. En nombre de todos los integrantes del Semillero, queremos darle una cordial bienvenida y a la vez nuestro agradecimiento por su tiempo y absoluta disposición. Para todos aquellos que nos están viendo, por favor pedimos que si tienen alguna duda, puedan dejarlo en los comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Y sin más cosas que poder agregar, queremos darle paso a nuestro distinguido ponente. Buenos días, antes que nada, quiero agradecer a semilleros de la investigación por esta, por la presentación de la exposición de hoy. Y bueno, también quiero hacer un aporte importante para la arqueología de la Universidad. Porque en base a investigaciones que hemos estado efectuando desde el año 2002 en Beliano, en esta oportunidad hablaremos sobre la ocupación Ica e Inca en el Valle del Río Ica, perspectivas e interpretaciones en base a investigaciones arqueológicas de Zacaracta y Guatáhuac. Como es cierto, y se tiene conocimiento, que durante el periodo intermedio tardío, es uno de los periodos poco investigados en la arqueología regional, ¿no? Creo que es uno de los periodos poco investigados, no solamente en la región Ica, sino a nivel del territorio nacional. Porque a pesar de la complejidad de las diferentes sociedades que ocuparon los diversos territorios en el Perú, las investigaciones arqueológicas fueron limitadas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que se pudo tener en aquellos instantes, nosotros hemos emprendido a realizar un proyecto de investigación arqueológica que permite conocer las características de desarrollo social de las culturas locales. En este caso, de la sociedad Ica, que se asentó en el Valle del Río Ica, ¿no? Bueno, explicaremos más adelante por qué estamos denominando como cultura Ica o sociedad Ica a las culturas o a las poblaciones que se asentaron en estos valles. Porque simplemente hay una característica bastante importante y una diferencia cultural tanto a nivel de producción de materiales en el área de Chincha, así como en la parte sur del área de Nazca, ¿no? Entonces, nosotros, para poder comprender ello, nosotros pasaremos a explicar detalladamente sobre el proceso de conocimiento de nuestras investigaciones, ¿no? Primeramente, Takaraca se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en Ica, a 10 kilómetros al sur de Ica. Ese lugar, pues, es el sitio en el cual por primera vez se funda la ciudad de Ica, ¿no? En realidad, los primeros habitantes o los primeros españoles que llegaron se asientan sobre un asentamiento inca y establecen en esta zona o su centro de ocupación. Y Takaraca fue justo uno de los lugares más importantes que fue ocupado durante este periodo, ¿no? Mientras que Huaca, Guadalupe, Huaca, Guadalupe es un sitio un poco más tardío que se encuentra al norte de Ica, aproximadamente a 20 minutos del centro de la ciudad. A pesar de encontrarse cerca del área urbana, no ha merecido atención más que nada por parte de los autoridades que hubiese permitido recuperar el sitio arqueológico, tal vez para el uso de la actividad turística y más que nada para conocer el proceso de ocupación cultural de esta zona, ¿no? Es por eso que en estas dos áreas se sentaron nuestras investigaciones desde el año 2012 hasta el 2017. Y en la actualidad, por nuestra parte, continuamos documentando una diversidad de sitios arqueológicos que se encuentran en el área de Ica y principalmente nuestro enfoque es durante el periodo intermedio tardío y horizonte tardío. ¿Por qué intermedio tardío? Porque nosotros, después de la decadencia y el ocaso Huari, no conocemos, a pesar de encontrar pocas evidencias en el área de Ica, no encontramos sitios propios, en este caso, de desarrollo regional de estas ríos. Sin embargo, encontramos materiales y algunos sitios que poco a poco nos están dando una idea de que efectivamente entre los años 1000 y 1100 de nuestra época hay sociedades muy complejas y hay un grupo cultural muy complejo que está teniendo el control y dominio del Valle de Ica, ¿no? Es en ese sentido que pensamos que el intermedio tardío viene a ser un periodo muy complejo y que posteriormente, durante el horizonte tardío, tal vez estos grupos ya con el dominio inca han podido desarrollar alguna actividad diferente, pero que en el inicio tuvieron antecedentes propios desde el intermedio tardío. Bueno, para nosotros, para hablar un poco de nuestras investigaciones, tenemos que citar los antecedentes de estudio. Hablaremos básicamente de los primeros trabajos de carácter arqueológico en nuestra zona de estudio fue realizado por Max Zule en 1901, quien después de sus intervenciones en Tachacamac, viaja a la Costa Sur a finales de 1900, y permitió realizar excavaciones en Zoniche y Tumpaca durante los primeros meses de 1901, ¿no? En la cual identifica en este sitio el estilo cerámico y catarrío e inca 2. Los materiales recuperados por ULE proceden de las excavaciones de cinco tumbas, los cuales estaban asociados a un contexto de vasijas que presentan decoraciones geométricas de origen local, que estaban asociadas a vasijas del estilo inca, ¿no? Los trabajos de ULE, basados en los estudios estilísticos del Valle de Ica y otros valles cercanos, les permitió elaborar la primera secuencia cronológica del Valle de Ica, conformada de la siguiente manera, ¿no? El estilo protonazca, para ese entonces, las culturas epigonales de la cultura tiahuanaco, una civilización local temprana de Ica, ¿no? Ese fue el postulado de Teio y muy válido para esa época, porque nosotros no conocíamos en la literatura de la arqueología que existían otras ocupaciones posteriores, porque pensamos que todo era de origen tiahuanaco a la denominación huari, ¿no? En 1977, el presbítero Alberto Rosel Castro documenta una diversidad de sitios arqueológicos que se comprende desde Nazca hasta Chinca. En el Valle de Ica registró varios sitios arqueológicos, y entre ellos Catarata, quien según indica que en 1956, contó con cinco montículos de aproximadamente 40 metros de altura. Y en el sector de Chulpaca constató la presencia de seis pirámides que ya estaban siendo afectados por la expansión agrícola, mientras que para el área del distrito de Sales, en las haciendas de los pobres y mataconas, dio más de cinco montículos o fotos, al cual él denominaba de esa manera, ¿no? Los trabajos que mayor énfasis han dado para la comprensión del periodo intermedio tardío y el horizonte tardío en el Valle de Ica fueron los aportes de Dorotinense de 1959, quien señala que Catarata fue un centro administrativo muy importante de la época Ica, ¿no? Que posteriormente fue ocupada por los incas hacia los años 1476, al igual que otros sitios de las costas sur, ¿no? Por ejemplo, tenemos los sitios en el área de Ica como la Venta, de Chagua, tenemos Guadalupe, tenemos el barrio Córdoba, tenemos el sitio Lato, tenemos el Irapurí, y así sucesivamente, tenemos una diversidad de sitios fictas en el valle, ¿no? En Zamaca, donde hay mucha concentración de material disperso, y que pienso que fue uno de los lugares bastante importantes, también ocupados durante el intermedio tardío, ¿no? En 1976, Menzel divide la cerámica Ica en 10 estilos, y su clasificación fue elaborada en base a los materiales de la colección Ulde, que se encuentra en el Museo de Antropología Robert Lowe, de la Universidad de California, en Berkeley. Esta clasificación estilística fue hecha y es la mejor elaborada hasta la fecha para la cerámica de la cultura Ica, ¿no? Por lo cual, nosotros, los que investigamos en el área de la región Ica, tenemos que conocer bien esta secuencia, porque en la arqueología casi no se tiene conocimiento sobre la clasificación de la cerámica Ica, sin embargo, Menzel, como le indicaba, clasifica en 10 estilos, ¿no? Por lo cual, algunos son muy claros y notorios, por ejemplo, las diferenciaciones y la identificación de estos estilos de envase a los materiales que hemos estado identificando en el área, ¿no? En 1974, Carlos William y Miguel Pasos realizan trabajo de inventario, catastro y delimitación del patrimonio arqueológico del Valle de Ica, logrando registrar 210 sitios arqueológicos de diferentes dimensiones, entre los cuales se encuentra Tacaraca, que fue consignado con código 29I número 4H04, ¿no? Posteriormente, identifica en esta área cinco pirámides en las partes laterales, por ejemplo, de la entrada al distrito de Pueblo Nuevo, y cerca de la hacienda de San Ramón, mientras que en Salas Guadalupe registra 12 sitios arqueológicos, entre los cuales figura el montículo de Guaca Guadalupe, donde nosotros hemos trabajado en el año 2016-2017, ¿no? Los trabajos de investigación arqueológica realizados en Guaca Guadalupe por Miguel Pasos y Carlos Parfán en 1986 constituyen el primer aporte científico que permitió conocer las características estartigráficas, arquitectónicas y ocupacionales del sitio, puesto que durante sus excavaciones y trabajos de limpieza en el sector 1, 2 y 3 identificó construcciones arquitectónicas conformadas por patios, plazas, distintos y días de circulación construidas en base a adobe y argamasa de barro correspondiente al periodo Ica, Chincha e Inca según su denominación, ¿no? Las excavaciones efectuadas por Pasos fueron básicamente de sondeos y de dos pincheras en el lado norte del sector 1 que permitieron entender las características del muro perimetral que se funda por ese lado, además de diagnosticar que dicho sector presenta una secuencia estratigráfica muy corta que incluye la ocupación colonial, mientras que las excavaciones en el sector 2 y 3 pusieron al descubierto una serie de esculturas conformadas por recintos pasaditos, rampas, escaleras y chichas, ¿no? En el año 2010 el profesor Omar Béndezú de la Universidad de Ica realizó trabajos de excavación en el sitio Samba Canuta en la fanfa de Villacurí en la cual identificó material cultural y construcciones correspondientes también a la cultura isla, ¿no? Y hace un año aproximadamente en sus trabajos en Villacurí también le permitió identificar importantes distribuciones de materiales que corresponden tanto al periodo intermedio tardío como al horizonte tardío, ¿no? Nuestras excavaciones en el año 2012 en Tacaraca nos permitió definir y conocer las características de la ocupación Ica y las diferencias como la arquitectura, la producción de cerámica y formas chincha, ¿no? Entonces, porque muchas veces se habla en la literatura arqueológica que lo Ica y chincha es uno solo, sin embargo, hay diferencias bastante marcadas desde la producción de la cerámica, desde los conceptos, de la planificación, las características constructivas en la arquitectura son aspectos muy diferentes, por lo cual no se podría hablar que la cultura Ica-chincha es uno solo, sin embargo, cronológicamente importar en áreas geográficas muy próximas se le unificar. Sin embargo, hablar de Ica es muy diferente, hay que dividirlo y hablar del tema chincha es un tema muy particular también, ¿no? Hablamos de Huaca-Guadalupe que a finales del 2012 en Ripalcón realizó excavaciones restringidas en Huaca-Guadalupe con la finalidad de efectuar una propuesta para su delimitación y diagnóstico para su conservación. Los trabajos desarrollados permitieron realizar un plano topográfico del sitio arqueológico que él presentó al Ministerio de Cultura como una propuesta para su delimitación, lo cual fue también mejorado por nosotros en algunos de los sectores. De esa manera la propuesta sería un poco más completa. Falcón permitió diagnosticar el estado de conservación de las estructuras expuestas que le permitió realizar una serie de planteamientos metodológicos para los futuros trabajos de conservación. El proyecto realizado por Falcón en el 2012 también permitió realizar excavaciones de dos pozos de prueba de dos por dos metros y dos por tres metros en el montículo principal al cual ya había denominado pasos con código 14 en la cual identifica una sola ocupación correspondiente al horizonte casuístico. Actualmente el proyecto arqueológico ICA bajo mi dirección desde el año dos mil doce como indicaba estamos trabajando en el primero en nuestras intervenciones en Cataraca posteriormente en Guadalupe sin embargo a pesar del poco financiamiento que hemos tenido y en algunos casos nos hemos autofinanciado hemos podido documentar más de 50 sitios arqueológicos correspondientes al intermedio también por lo cual nos hace pensar que esta sociedad que se desarrolla en un área de ICA es una sociedad muy compleja que está abarcando desde el dominio que está teniendo desde el dominio desde la parte del litoral costeño hasta la parte del valle y las partes altas con lo cual se encuentra distribución de material correspondiente en este periodo y hay que pensar que esta sociedad no solo estuvieron desarrollándose solos sino que estuvieron encontrando interacción con otros grupos también para poder entender un poco del sitio arqueológico de los sitios arqueológicos que se desarrollan en ICA nosotros tenemos que conocer y saber bien el desarrollo medioambiental o sea geográficamente la zona que rodea los sitios arqueológicos de Takaracha y Huatahuatl presenta un paisaje con diversas áreas agrícolas que antes durante la época prehispánica formaba un territorio árido cruzado por los oasis fluviales las características medioambientales predominantes del área implican una estrecha armonía entre el río ICA y su medioambiente geológico como ecológico o no la presencia de asentamientos y cementerios prehispánicos en ambas márgenes del río ICA indican que los antiguos habitantes de esta zona tenían un conocimiento sobre la naturaleza importante del río por ello se asentaron en lugares apropiados y se adaptaron a las condiciones climáticas para desarrollar sus diferentes formas de río esta armonía se refleja en varias relaciones que encuentran la composición de segmentos de llanos aluviales el alineamiento de canales y la gravedad de los canales y la apertura de los llanos aluviales es por esto que nosotros tenemos aquí la formación de la cordillera de los antes el valle medio de ICA donde hay el valle donde actualmente se desarrolla y hay la gran protección de la agricultura y el área desértica y el valle alto del río donde hay también el valle ya con formaciones interandinas porque ya esto va hacia la parte de Huerta Belinda ¿no? de esa manera el litoral marino entonces hablamos de una sociedad no simple sino estamos hablando de una sociedad muy compleja que está interactuando durante el periodo intermedio tardío con muchas otras sociedades que corresponden a este periodo ¿no? el contexto arqueológico de la región ICA durante el periodo intermedio tardío y el horizonte tardío tenemos ocupaciones correspondientes a este periodo por ejemplo conocemos desde Acarí hasta tenemos evidencias que están llegando hasta Cerro Azul en Estrañete sin embargo el centro principal tenemos en Tacaraca ¿no? y que ahora más adelante vamos a mostrar los trabajos de investigación arqueológica en Tacaraca por ejemplo actualmente solamente se observa un conjunto de montículos piramidales o pirámides truncas que están dispersos al interior de las áreas agrícolas sin embargo en su mayoría todos estos montículos formaron parte de una sola unidad de planificación en la zona que posteriormente en la década de los 50 en la década de los 40 cuando empiezan a desarrollar la agricultura muchos de estos sitios fueron cortados y fueron afectados y reducidos a mínima expresión de los cuales no queda casi nada los pocos montículos en este caso nos pueden ayudar a despejar la duda de todas maneras de qué tal importante fue este sitio arqueológico porque estamos encontrando en alguna de las excavaciones que hemos estado desarrollando en la parte del sitio de Tacaraca en la parte de amarillo la complejidad que tiene este sitio entonces de esta manera nosotros podemos conocer sus características principales las excavaciones en el montículo de Tacaraca que está en la entrada a Pueblo Nuevo fueron afectuadas con financiamiento de la municipalidad de Pueblo Nuevo en el periodo de gobierno del 2012 en la cual se planteó realizar excavaciones de cuatro unidades de cinco por cinco para definir las características arquitectónicas estatigráficas y conocer otras características del sitio y de esa manera a través de las primeras excavaciones arqueológicas dar a conocer sobre la importancia de la sociedad y la naturaleza del periodo intermétrico las excavaciones que se plantearon hacer permitieron identificar una serie de estructuras arquitectónicas correspondientes al periodo intermedio tardío los cuales posteriormente habían sido cubiertas por una secuencia de capas de arena formando pistos y entrepisos hasta llegar a un nivel superior a partir del cual empezó a ser utilizado y ya posteriormente casi al abandono de este sitio fue ocupado por los cintas ¿no? ¿Cuál es la diferencia que estamos encontrando entre las ocupaciones por ejemplo del intermedio tardío en que están asociados a material justamente correspondiente a la fase cerámica 3 y 4 que hace la clasificación Menzel y otros elementos como por ejemplo restos de desecho alimenticio algunos fogones y exactamente el material usado por ejemplo en el sistema constructivo en esta área va a ser la arenilla y es una arenilla muy fina porque nosotros estamos hablando desde un punto de vista arquitectónico ¿por qué la necesidad por ejemplo de usar arenillas si en la mayor cantidad de sitios que nosotros estábamos o trabajamos encontramos rellenos escombros y una serie de cosas pero no durante el intermedio también fueron muy selectivos en cuanto a su planificación y entonces ellos buscaban la mejor forma de edificar sus edificios ¿no? de construir sus edificios y a medida que pasaba el tiempo cuando había algunos por ejemplo momentos de abandono por afectaciones de en este caso estamos encontrando de lluvias intensas que se están produciendo en la zona ellos están buscando la forma de rellenar estos espacios con arenillas que están en el que pasaba por una sequia que han sido extraídos de la sequia que pasaba cerca ¿no? de la zona entonces de esa manera ellos podían dar tal vez una estabilidad a esta área y tal vez también poder secar la humedad en el tiempo más rápido posible para que ellos posteriormente puedan asentarse ¿no? por ejemplo aquí en este dibujo estamos mostrando sobre cómo fue el proceso de de la ocupación de la zona estamos identificando la presencia de las fases de ocupación por ejemplo durante el periodo intermedio tardí encontramos la primera fase de ocupación que corresponde justo a la base de este muro que llega a ser cerca de dos metros y medio abajo donde se cree que no existiera nada había un piso un piso bastante trabajado de color beige y que posteriormente esto había sido inundado porque encontramos 30 centímetros de altura de acumulación de agua esto quiere decir que durante este tiempo se produjo intensas lluvias y que conllevó prácticamente a que este sitio fuera desocupado temporalmente y posteriormente han vuelto a ocupar pero para poder ocupar han rellenado con arenilla ¿no? han cerca de 90 centímetros y consecutivamente volvieron a hacer sobre ella un piso bastante bien elaborado y que permitió ocupar nuevamente esta zona pero a medida que se iba rellenando los espacios también la dimensión de las estructuras estaban cambiando porque había modificaciones y remodelaciones de acuerdo a la presencia del nuevo piso ¿no? Algunos que funcionaban como recintos pues posteriormente estaban funcionando como pequeños partidos pero en otra época ¿no? Y así sucesivamente hubo dos tres momentos por ejemplo de ocupación y de lluvias que posteriormente permitió el abandono temporal de esta zona y es ahí cuando llegan prácticamente los incas y empiezan a ocupar Takarata entonces estamos hablando aproximadamente de que en 1470 a esa época más o menos llegan los incas a esta zona de acuerdo a la literatura arqueológica se piensa que Pachacute llega a Ica pero haciendo un análisis es posible que no Pachacute no haya llegado a Ica porque si no fue Tupacita y Tupacita llega a esta zona sino porque Pachacute ya estaba un poco anciano entonces era imposible que Pachacute llegara directamente a esta isla entonces con Tupac Tupac se produce prácticamente en el periodo de Tupac Tupac se produce esta ocupación y de esa manera poder conocer prácticamente todo este periodo y prácticamente ocupa esta zona de lo que antiguamente había sido ocupado por los Ica entonces son características bastante importantes para poder conocer y la diferencia en que durante el horizonte tardío este sitio empieza a cambiar de por ejemplo empiezan a construirse nuevos muros pero en este caso los adobes que han sido usados cambian de dimensión los adobes pequeños Ica durante el horizonte tardío empiezan a ser grandes adobes de cerca de 30 centímetros o 35 por cerca de 45 o 50 centímetros de largo y que con pesos que llegan hasta 40 kilos entonces son los típicos adobes que son usados en varios sitios que corresponden a este periodo entonces una característica y la presencia en este periodo es que las actividades intensifican en cuanto a la producción incluso de consumo de alimentos ya que encontramos al interior de los recintos excavados gran cantidad de especies alimentarias entonces por la por la presencia de estos elementos estaríamos hablando que durante la época Ica pues este sitio haya sido usado tal vez como un pequeño centro administrativo y que permitió tener el control de todo el Uruguay ¿no? Finalmente esta zona fue ocupada durante la época colonial que es donde también se encuentran importantes evidencias pero en menor autoconfice por ejemplo aquí se van a dar cuenta una característica muy importante que en Tacaraca hay presencia de pasadizos y montículos que conectan de un lugar a otro por ejemplo tenemos pasadizos que han sido clausurados con gran cantidad de arenilla ¿no? es producto de las del abandono temporal del sitio y que posteriormente durante la época inca empezaron a realizarse una serie de modificaciones y remodelaciones entonces esto quiere decir que el sitio al final nunca estuvo abandonado en un 100% sino el abandono fue temporal por factores climáticos en este caso por la presencia de lluvias que inundaron estos espacios permitieron que estos sean rellenados con arenilla ¿no? y aquí podemos encontrar que los recintos no solamente estaban libres sino que tenían los techos y que estaban en base a juncos y cañas en la cual encontramos por ejemplo la presencia de un horcón que estaba sosteniendo en la parte central y que sirvió para sostener los posibles techos ya que no encontramos mayor evidencia de estos porque han sido extraídas y algunos han descompuesto ¿no? Sin embargo en los análisis tanto que hemos estado efectuando podemos indicar que efectivamente todos estos espacios presentaban una respectiva biblioteca ¿no? Aquí en la imagen del lado derecho podemos observar por ejemplo este muro que corresponde por ejemplo a la cultura Ica es un muro bastante fino con un revestimiento un revestimiento muy fino también y que se orienta hacia el lado este del sitio ¿no? Y forma un pasadizo y con otro muro es que a la misma vez este forma un recinto sin embargo estamos observando que después del abandono empieza a ocuparse empieza la remodelación y empieza a ser ocupado por los Inca ¿no? Entonces y es aquí donde encontramos la presencia de otros muros como otra dimensión de adobe y la parte por ejemplo superior observamos este agrietamiento a veces pensaríamos que estos agrietos fueron un producto de los terremotos es muy para es identificable cuando una grieta es producto de un terremoto y cuando son grietas producidas por espichuras de agua o acumulaciones de agua la indicación el indicador es que las grietas producidas por acumulación de agua siempre van a tener acumulación de limo al interior estos pisos ¿no? Mientras que las grietas producidas por los terremotos van a ser unas grietas que no van a tener esas características son grietas que han sido fracturadas con una fuerza y que tienen una rotura muy diferente ¿no? Entonces estas son sus características para conocer un poco más de estos sitios porque actualmente nosotros solo vemos un montículo lo cual nosotros hemos cubierto por temas de seguridad y protección porque pensamos siempre que estos sitios deben ser cuidados a pesar de ser muy pequeños Por ejemplo aquí encontramos un muro correspondiente a la sociedad ICA al periodo intermedio tardío que tiene sus características bastante con acabados la utilización de adobes pequeños y a partir de aquí por ejemplo de este nivel la parte superior cambia ya de técnica constructiva es que los incas están empezando a hacer sus construcciones sobre los muros icaros y sobre ello podemos ver presencia incluso de otras dimensiones de adobes y aquí claramente se puede diferenciar la construcción por ejemplo ICA y la construcción inca ¿no? En el área de Takarata los incas no buscaron tal vez la forma de poder lucir el área no buscaron tal vez la parte administrativa de tener un acercamiento con los habitantes locales y de esta manera poder dominar el valle porteño de Isla ¿no? Entonces nosotros tenemos estas características de la arquitectura que son muy diferenciales y si efectivamente aquí podemos ver que durante el horizonte tardío se produjo grandes terremotos en la zona recordemos que estamos en un área altamente asísmica se produjeron los terremotos y se dieron todas estas fracturas y fracturas de los muros ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos que nos ayudan a entender sobre estas características del virus ¿no? En los trabajos de las excavaciones podemos diferenciar claramente por ejemplo en esta parte en la unidad 2 donde se realizó las excavaciones podemos ver aquí la cabecera de un muro esta cabecera corresponde a un muro Ica que llega hasta 3 metros de profundidad que posteriormente a partir de este nivel de la cabecera empieza a hacer su respectivo piso y también con un muro Ica remodelado posteriormente empieza a funcionar ya pero en el horizonte tardío ¿no? Entonces podemos identificar que estas construcciones de este lado en cambio corresponden al periodo horizonte tardío porque ya estaban empezando a usar materiales un poco más complejos y un poco más distintivos correspondientes a la época también entonces todo esto es lo que tenemos en el sitio arqueológico de Cacarata y un dato bastante importante es el hallazgo de 34 sogas de fibra vegetal sogas que han sido usadas al final de esta época con la finalidad de como una especie de un sello como una ceremonia de agradecimiento hacia el área hacia el lugar ¿no? que fue hecho posiblemente por los agricultores porque son ellos que muchas veces utilizan las sogas y en algunos casos para darle importancia del uso de los espacios estas sogas estaban envueltas estaban asociadas a un conjunto de productos alimenticios esto nos indica que fueron usados por agricultores ¿no? o comerciantes que estaban transitando o llegaban a la zona ¿no? entonces son hallazgos bastante importantes y elementos que nos ayudan a entender sobre las características de estos sitios entonces podemos hacer una ya con son indicadores para decir que las ocupaciones tempranas por ejemplo correspondiente en este caso hablamos del periodo intermedio tardío están representadas por una arquitectura en base a adobes pero adobes pequeñas dimensiones los murros presentan enlucidos y los espacios no son muy grandes como en otros sitios y no son se distribuyen de manera homogénea pero que son de pequeñas dimensiones mientras que las estructuras inca en estas áreas casi en todos los sitios inca se han asentado los inca porque era la única forma de poder dominar estos espacios e interactuar estamos convencidos de que por nuestra parte no hubo ningún tipo de enfrentamiento bélico entre las sociedades locales de esta área sino más bien los inca buscaron una forma de interactuar y buscaron tal vez tener una relación en buenas condiciones de esta manera poder dominar a las sociedades locales y fue es por ello que ellos no tuvieron un cambio brusco en la arquitectura sino que buscaron en base a los cambios de tanto de las afectaciones producidas por los terrenos motos y las lluvias buscaron una forma de representar pero imponer tal vez a través de una forma de dominio económico y político sin alterar las características esenciales precedentes en este caso tener el dominio del área de isca este es uno de los hallazgos más importantes que se encontró en ese tiempo creo que para la literatura arqueológica de la región y de otra zona es el único hallazgo que se ha identificado y que nos ayudan a entender como dije algunas características del dominio de estos espacios y que corresponden a la fase final de este sitio que fue es una ofrenda que corresponde a la época íntima en este caso es una reconstrucción hipotética de lo que estamos haciendo sobre las características del sitio bueno es una reconstrucción que se hizo en aquel entonces bueno nosotros en la publicación que vamos a hacer del libro que vamos a sacar para el próximo año pues tendremos mejorado todos estos diseños en base también a la aplicación de las nuevas tecnologías para hacer estas reconstrucciones ¿no? entonces será un dato bastante importante por el cual los investigadores de la región van a poder conocer un poco más sobre este periodo y también los arqueólogos interesados sobre el dominio que está en la región y ¿no? hablamos de Guaca Guadalupe Guaca Guadalupe como indicaba es uno de los sitios para desde mi punto de vista es uno de los sitios claves del horizonte está aquí porque así en Tacaraca se asentaron los Ica y que posteriormente los Ica tuvieron el dominio a partir de esta zona pues Tacaraca en Guaca Guadalupe para mí sería el centro administrativo más importante en esta área ya que por estar cercano a Tacaraca pues fue uno de los lugares estratégicos que permitió tener el dominio de esta área durante el horizonte de Tacaraca entonces hablaremos ahora de sus características a pesar de encontrarse en el área agrícola este sitio todavía se preserva sin embargo se continuarán con las investigaciones que permitan su recuperación ¿no? es una imagen aérea de uno de los sectores en los cuales nosotros hemos realizado las unidades donde están demarcadas de color rojo son las áreas donde nosotros estábamos son unidades de 5 por 5 metros algunos de 6 por 6 metros se efectuó con la finalidad de poder identificar y conocer sus características culturales y estatigráficas del sitio ¿no? y de esa manera plantear a través de un proyecto de inversión pública la recuperación total del sitio del teológico ¿no? entonces en base a los conocimientos además de Miguel Paso de Carlos William eh eh que diga Carlos Farfán eh eh estos sitios eh posteriormente pensamos hacer las investigaciones y aquí se puede ver la disposición de una tallanca bastante larga y la presencia por ejemplo de eh recintos asociados y una cancha eh en la parte central eh del área y que tiene una planificación y una característica artísticamente inca ¿no? eh durante las excavaciones efectuadas se ha podido encontrar una serie de elementos eh que representan que durante la época inca eh este sitio fue ocupado pero la presencia de de arquitectura correspondiente a fincha fue muy común en esta área ¿no? eh se ha encontrado evidencia en base a fincha y que posteriormente eh este sitio fue incendiado y producto de ello prácticamente porque estaba funcionando como una pequeña eh como un pequeño asentamiento que fue incendiado y prácticamente eh el sitio fue dejado de ocupar hasta que llegaron los incas y empezaron a utilizar y hacer las construcciones más grandes de esta área ¿no? Entonces en la eh en el perfil de este de esta imagen podemos ver abajo hacia dos metros cerca de un metro ochenta por ejemplo eh la presencia de lentes de ceniza que indican la presencia de fogones pero al interior de 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 esta tapa eh se ha encontrado por ejemplo gran cantidad de desechos alimenticios y productos marinos que indican que los hífer estaban consumiendo productos procedentes del mar y así como encontramos eh presencia de eh productos eh típicos del área ¿no? Por ejemplo como eh fallares eh incluso eh semillas de la genaria y otros elementos que eh permiten conocer eh algunas características alimenticias que estaban usando los hífer en esta zona ¿no? Eh encontramos en esta área la presencia eh que ya posteriormente cuando empieza a ocupar eh empieza a ser ocupado por los hífer ellos empiezan a reestructurar y empiezan a dar una planificación al círculo eh empiezan a construir los primeros muros los primeros recintos y también empiezan a hacer actividades de carácter ceremonial y de carácter ritual es ahí donde eh encontramos una serie de evidencias de esquema que a través del tiempo se prolonga hasta la época casi del momento de abandono y al final se encuentra la presencia de diversos ofrendas en este sitio eh así como la presencia de hornos de tipo ceremonial y que están asociados a elementos muy particulares y el uso de los espacios va cambiando paulatinamente durante la época de ocupación ¿no? Es una vista de lo que estamos teniendo y una vista bastante interesante porque estamos viendo una secuencia estratigráfica del área estamos viendo eh por ejemplo en el nivel inferior todo un proceso por ejemplo eh de acumulación de elementos elementos y desechos que corresponden a la ocupación temprana del sitio en este caso corresponden a la ocupación de tica y que posteriormente al abandono al incendio que les indiqué que aquí tenemos una capa de ceniza muy gruesa empieza a ser ocupado por los ingas y empieza cerca de tres momentos de reocupación o remodelaciones en el área ¿no? donde van cambiando las dimensiones y los trazos en este caso de la arquitectura para finalmente establecerse una arquitectura con características administrativas en el área de ITA una arquitectura muy eh muy diferente a lo que encontramos en la sociedad pública ¿no? Aquí tenemos la presencia de eh por ejemplo de los muros de pinche que decía que corresponden todavía a la época ISA ¿no? son algunos y algunos fueron divididos por ejemplo eh como pequeñas eh incluso usados como pequeñas culleras ¿no? y en la cual al interior de estos subidivisiones de pequeños recintos de pinche se ha encontrado gran cantidad de copólitos de culles pero más adelante estos espacios fueron remodelados y han sido usados como un patio para albergar camélidos ya durante la época inca ¿no? Entonces eh encontramos cerca de 30 centímetros de capa de eh de espiércol de camélidos y entonces esto nos está indicando que durante la ocupación inca del sitio eh prácticamente hay espacios que están siendo usados para albergar a los camélidos que vienen de la parte andina y que están en esta zona y que sirvieron en algún momento para eh el el intercambio de productos y tanto de la parte de la sierra y de la costa ¿no? eh encontramos en la parte final de la ocupación del sitio presencia de eh gran cantidad de eh por ejemplo de ofrendas entre ellos la presencia de maíz rojo maíz negro y eh elementos por ejemplo como ofrendas de mates y vasijas de cerámica ¿no? Se piensa que eh que Guajara Guatalupe era un sitio muy sencillo sin embargo es uno de los sitios complejos en la época inca en la cual está conformado por diversas eh diversos espacios con diversas funcionalidades y que sobre todo se observa un cambio sustancial eh en cuanto al sistema de planificación y eh el acoplamiento prácticamente a un estilo local porque ellos están buscando tomar eh las características locales sin embargo como una técnica propia ¿no? y es allí donde encontramos por ejemplo la presencia de estas arquitecturas de gran dimensión muchas veces en algunos de los casos llegan hasta 2 metros 50 hasta 3 metros de altura donde los muros eh miden cerca de 2 metros y medio de ancho a 3 metros entonces hay que hacer para hacer una planificación de estas características pues los sitios que ocuparon bastante organizados las remodelaciones son eh muy eh característicos y cambiantes en este periodo lo cual indica que también hay características de ocupación y habitación que se están cambiando ¿no? pero estamos observando siempre eh al igual que en Takara la presencia de eh de acumulación de agua en los pisos eso nos indica que durante los tiempos de verano cuando ocurren los eh los fenómenos del niño estas áreas empiezan a ser inundadas y empezaron a ser abandonadas temporalmente ¿no? eh mayores detalles sobre estas investigaciones ustedes lo podrán encontrar más adelante en esta publicación y por lo cual van a poder conocer más sobre esta sociedad ¿no? aquí encontramos otro recinto eh en la cual se ha excavado y también se ha identificado varios indicadores tanto de presencia como les indiqué de eh recintos por ejemplo un poco mayores por una época eh posterior y otros recintos más antiguos ¿no? por ejemplo que este este muro pasa por debajo incluso este debajo de este muro y hacia este lado forma un pequeño espacio de forma cuadrangular pero que son espacios bastante pequeños porque este es un muro primario y este tiene que ser un muro eh secundario ¿no? que eh corresponde a un proceso de remodelación y que esta capa de ceniza que corresponde a la época y que pasa hacia a otro lado a partir de este muro recién para arriba empieza la ocupación química ¿no? Las excavaciones efectuadas en aquel entonces nos permite conocer que hay en el área canchas plazas patios pasadizos áreas ceremoniales y hay un montículo también de carácter ceremonial pero que no ha sido muy excavado sino que una parte de nuestra excavación cerca de dos metros y medio llegaba a la otra parte del montículo en la cual nos ha permitido definir que también durante los de San de Tapío están produciendo actividades rituales que es muy característico además en esta área hay que retroceder en el tiempo y conocer cómo pensaban los antinestros para nosotros conocer la forma de pensamiento y las formas de dominio que tenían ellos son presencias de algunas ofrendas en este caso son las genarias mates en mal estado de conservación producto de la humedad que ha permitido que estos mates se descompongan mientras que las básicas también han sido incompletos porque solamente han usado una parte de ellas para llevar carbón y realizar una actividad ritual en esta zona y aceptando con estructuras de adobe estructuras de tenis estructuras circulares es una reconstrucción en base al levantamiento topográfico que hemos realizado del área de la primera zona del sector de Guadalupe en la cual encontramos la presencia de una plaza abierta en esta parte sin embargo así es el anual y el área ceremonial que está diferenciado de un color un poco más rojo mientras que las otras áreas tienen una característica de planificación típica y aquí una tallante que nosotros tenemos que decidir bien con las excavaciones y un pequeño patio al cual hemos tenido una pequeña plaza uno entonces todas estas distribuciones arquitectónicas son prácticamente espacios para usos en algunos casos con fines habitacionales en algunos casos son espacios de uso doméstico hay que tener en cuenta que no siempre todo es ceremonial sino que está ligado a varios tipos de actividades entre los materiales culturales asociados registrados de las excavaciones podemos encontrar una serie de presencia de artefactos tanto como puntas de arcilla moldes de arcilla soguillas de fibra vegetal que eran usados mucho en los techos de los recintos y por ejemplo artefactos como fundidores artefactos de hueso para el hilado y el tejido de prendas y entonces una serie de elementos que están en buen estado de conservación debido a la acumulación de la arena en el área y una de sus características que permite que a través del tiempo por miles de años muchos productos se consideran en buen estado tenemos productos alimenticios como productos marinos como la mancha tenemos choro y también tenemos semillas de zapallo maíz payada hay diversos tipos de payada que se están usando y encontramos todos estos elementos como parte de la dieta y el consumo que ellos están teniendo porque no podemos hablar solamente de la arquitectura no solamente podemos hablar de la cerámica sino estaríamos tal vez simplificando nuestros estudios arqueológicos sino que tenemos que dar un enfoque completo para poder conocer de cómo realmente se desarrollaban nuestras sociedades aquí la presencia de figurinas correspondientes al periodo intermedio tardío y aquí una figurina muy particular esto sí no es intermedio tardío es una figurina química todas estas figurinas proceden de las excavaciones que hemos estado estudiando en 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 Entonces, hay que hacer un análisis bastante importante, porque pensar también, cualquiera diría, mira, hoy esta es una figurina chancay, pero no es una figurina chancay, ¿no? Sin embargo, en Ica encontramos muchas figurinas de este tipo, por lo cual nosotros tenemos que hacer un análisis, porque en su mayoría se encuentran, por ejemplo, figurinas que representan el sexo femenino y algunos de sexo masculino, ¿no? Entonces, hacer un análisis de por qué se está produciendo este tipo de figurinas y qué está indicando en el área la perspectiva de las figuras, ¿no? Entonces, será un análisis y materiales estudiosos para futuras investigaciones. En cuanto a la producción de la cerámica, se piensa que la cerámica Ica no es, tal vez no se conoce mucho, pero aquí podemos encontrar que la cerámica Ica es tan compleja para analizar y que sus estilos son muy variados y efectivamente hay una, hay una buena dispersión, tal vez, de materiales desde Fisco hasta Nazca, donde hay gran cantidad de este tipo de elementos que hacen que se pueda tomar una mayor importancia sobre la distribución y el proceso de ocupación de esta zona. A pesar de encontrarse pocas, pocos sitios, tal vez, ya en la parte media del Valle del Río Ica, en buenos estados de conservación, sin embargo, la cerámica es un indicador muy puntual y muy importante, que nos está indicando que el Valle del Río Ica fue intensamente ocupado y que la producción de cerámica no fue sencilla. La producción de cerámica formó parte de sus actividades diarias y fue una actividad muy compleja, ¿no? Entonces, donde aquí encontramos incluso cerámica correspondiente a la fase Ica 4, a la fase Ica 5, aquí cerámica de la fase Ica 6, en su mayor proporción son cerámica que corresponde a la fase Ica 6 y algunos estilos aquí locales, ¿no? Por ejemplo, como es dos estilos que corresponden a la ocupación Ica, aquí cerámica del estilo Ica y cerámica, ya en este caso estamos hablando de cerámica Ica y otros elementos que van modificando, que se van encontrando conjuntamente, ¿no? En las áreas. Entonces, hay que hacer un análisis muy importante de estas zonas y de esa manera poder conocer toda esta área y seguramente más adelante nuestras propuestas sobre las formas de ocupación serán bastante importantes porque hay una cosa que he aprendido durante las investigaciones realizadas, porque inicialmente los arqueólogos podemos tener un planteamiento sobre las características de una sociedad, pero si nosotros no realizamos mayores investigaciones, nos quedamos con esa única idea que inicialmente se tuvo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser también cambiantes de acuerdo a la información que se va obteniendo porque es la única forma de poder tal vez despejar algunas de las dudas, porque nosotros no podemos cerrarnos tal vez con un postulado que inicialmente podemos plantear una hipótesis, sino que es ir mejorando en base a las investigaciones, en base a los trabajos que vamos desarrollando. Porque cada día que se estaba, cada día que se investiga, se van encontrando nuevas cosas, ¿no? Es por eso que es importante para nosotros hacer el planteamiento. Muchos planteamientos iniciales nuestros van a cambiar porque ya vamos profundizando otras características y vamos a ir conociendo qué tan complejos son estas sociedades y cómo fueron dominados, y tuvieron el dominio durante el intermedio tardío, y también cómo tuvieron dominio después durante el horizonte tardío. Entonces, son características que nosotros tenemos que empezar a conocer y dominar bien, y más que nada los arqueólogos y profesionales llegados a la arqueología que hacen investigación en la arqueología, ¿no? Por ejemplo, estas piezas son incluso materiales que están en el Museo Municipal de Pueblo Nuevo, en la cual, gracias a la gestión de aquel entonces, se tuvo conocimiento y se pudo documentar y tomar fotografías. Aquí podemos ver las características de la cerámica icca, que ya en este caso ya corresponden a la fase 5, 6 de la cerámica icca, ¿no? Entonces, a pesar de que cada vez más va cambiando la textura de ser fina a ser un poco menos fina, entonces, sin embargo, las representaciones iconográficas incluso proceden desde, se van estilizando con características desde el horizonte medio incluso, ¿no? Y aquí tenemos ya cerámicas propiamente icca, en algunos casos que van evolucionando así en nuestra edición icca. Aquí, en cambio, encontramos ya una cerámica ya icca 10 y también encontramos cerámica icca 6. En este caso, hay unos argumentos de cerámica en el área de Nazca, en Santa Clara. El proyecto de Nazca documenta evidencias correspondientes al periodo de intermedio tardío en el área, así como también hay cerámica icca 6, que también se encuentra en el mismo museo, y que son datos bastante importantes porque nos están ayudando a contextualizar y poder conocer la dimensión, tal vez, o el área de ocupación, o el área de influencia que los iccas tuvieron durante el intermedio tardío, y que posteriormente fueron ocupados estos territorios por los cinta, y que ellos al final tuvieron el control, pero por un menor tiempo. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, también la presencia de los cinta, ya empiezan a cambiar la arquitectura, por ejemplo, o los diseños de la producción de la cerámica, y aquí prácticamente tendría que ser como una representación de la arquitectura, en base a, por ejemplo, a este tipo de representación, donde hay póster, hay techos de caña, y en la parte delantera siempre lo guardían un perro, y ese tipo de cosas que encontramos, ¿no? Entonces, esto haría una referencia a Takarata, y que gracias a aquel entonces, a las documentaciones del Museo Regional de Icta, se pudo tener acceso a esta información, ¿no? Un crédito a la profesora Susana Arce, que por, tal vez, durante nuestras investigaciones, en el 2012, facilitarnos esta información, ¿no? Haciendo un análisis de lo que es la ocupación Ica y la ocupación Inca, aunque suene parecido, pero son cosas totalmente diferentes, tenemos que pensar que durante el periodo intermedio de Río, las sociedades están empezando a tener el control, y son autónomos en el valle, en las áreas en las cuales ellos dominan estos espacios. Es así que tenemos un múltiples sociedades. Por ejemplo, en Ica tenemos, en la área de Ica, tenemos los Ica, tenemos los Chincha, hacia el lado sur, pues, el Naja más al sur, están dominando por Roma, y hay que pensar que estas sociedades están interactuando con las sociedades de ese mismo periodo, los occidentes de la Torrucana, con los Zoras, con los Santamarcas, y con el área de la Huancabelica. Entonces, hay un proceso de interacción, ¿no? Que estos, en un determinado momento, cuando empieza la expansión Ica, empiezan a ser sometidos por los Ica, ¿no? Más que ser sometidos, tuvieron los Incas un control de tipo administrativo de estas áreas, ¿no? Es por eso que al final solamente encontramos construcciones correspondientes a este periodo, o muchos sitios. Sin embargo, por falta de estudios, se desconocía tal vez la presencia de una sociedad local propia en el Valle de Ica, que difiere y es en característica totalmente diferente a los chinchas que se encuentran en el Valle del Ica, ¿no? En el área, por ejemplo, para terminar, en el área del Valle de Ica, durante el periodo intermedio tardío, estaba ocupada por una sociedad local de mucha importancia, denominada como cultura Ica, ¿no? Los trabajos de exploración arqueológica nos permitió identificar diversos sitios Ica. Esperemos que en el próximo año, porque por temas de la emergencia sanitaria por el COVID, ahora no podemos seguir trabajando, tal vez, con nuestras exploraciones en el área, pero sí pensamos documentar los sitios que llegan hasta el litoral marino y poder conocer de esa manera el área de expansión y de dominio de los Ica, ¿no? Tal vez encontremos otro sitio más interesante y nos puede ayudar más adelante a cambiar de hipótesis. Pero bueno, la arqueología es una ciencia social y que puede ser muy cambiante de acuerdo a las evidencias que vamos encontrando. Sin embargo, los primeros indicadores nos ayudan ya a comprender las características de una sociedad, ¿no? La cerámica Ica es muy diferente al material que se identifica en el área de Chincha, que está acá a su sentir y finora, ¿no? Entonces, en las excavaciones tanto de Takarata y en las prospecciones que hemos estado realizando, encontramos mucha, mucha cerámica Ica, muy fina, parecido a la técnica de manufactura de Nazca, pero con la diferencia que cambia iconográficamente y todo, ¿no? Pero es muy fino. Bueno, entonces, también esperemos encontrar o tal vez realizar un proyecto de investigación con las colecciones que se encuentran en el Museo Regional de Ica y hacer un estudio sobre las características de esto, ¿no? Y de esa manera poder llegar tal vez a comprender algo mejor en cuanto a la protección de cerámica. Los trabajos de excavación realizados en Takarata y Huaca, Guadalupe, han permitido vislumbrar diversos espacios arquitectónicos correspondientes tanto a la ocupación Ica e Inca. Estamos hablando de la ocupación Ica aproximadamente de los 1100 hasta los 1470 y de la ocupación Ica a partir de los 1470 hasta los 1532 o 133, de acuerdo a las evidencias que estamos encontrando, ¿no? La arquitectura Ica es de acabado fino. Los muros son delgados, presentan en lucido y se encuentran en buen estado de conservación, mientras que los edificios Ica en Takarata parecen de acabado fino, y en Huaca, Guadalupe, y su mayor parte, los muros presentan fino. Takarata es el centro de desarrollo cultural más importante de la cultura Ica y el primer sitio ocupado por los Ica, mientras que Huaca, Guadalupe, fue el primer asentamiento construido bajo los conceptos de traza imperialismo. Aparte de Takarata, Takarata, cronológicamente, de acuerdo a los estudios de Menzel, que encontraría allá hacia el horizonte tardío. Sin embargo, ha hecho una clasificación de algunos materiales en base, por ejemplo, a los materiales encontrados en Soniche y en Chulpaca, que serían los primeros pasos de ocupación correspondientes al periodo intermedio tardío. La presencia de varios montículos, por ejemplo, fenomenales correspondientes al periodo intermedio tardío, nos indica que durante el desarrollo de la cultura Ica, existieron grupos sociales, o hay bien organizados, que permitieron la construcción de edificios muy importantes que representan el poder dentro de una organización social. Esto con relación a lo que se ha identificado en Takarata, y así como también hay otros sitios de mucha importancia que más adelante daremos a conocer, que es materia todavía de documentación. La cultura Ica se caracteriza por ser una sociedad de tipo comunitaria y con presencia de pequeños poblados. El abandono de Takarata se presenta aproximadamente o como consecuencia de un mega terremoto que ocurrió en la zona y que prácticamente se fue destruida la antigua ciudad de Ica. Bueno, para terminar, quiero agradecer a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, que es de 2011-2014, por haber destinado una parte del financiamiento para realizar nuestras investigaciones en Takarata. Y también a Arte Perú, que desde antes ya venía perfilándose y que fue también una de las empresas que en alguna forma ha apoyado con las investigaciones. A nuestros arqueólogos de los diversos proyectos, a nuestros cooperadores de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Papía, de Italia, a la Universidad de Giaquelónica, de Polonia, a todos ellos, a los estudiantes peruanos, de las diferentes universidades, sobre todo a los estudiantes de la Universidad de Ica, por haberse comprometido siempre con el trabajo arqueológico y con el conocer de las sociedades hispánicas de esta zona. Mi agradecimiento muy especial a la Universidad de Ica, García, que espero se mejore pronto y queremos compartir muchos conocimientos a la profesora Susana Arce y a todo el personal que siempre nos está apoyando. Agradecimiento especial a la población de Pueblo Nuevo, a la población de Salas Guadalupe, a los hombres de campo que día a día cuando pasaban ahí nos explicaban y nos decían que este sitio llegaba hasta aquí, hasta allá. Ellos fueron las personas que tal vez nos animaron en poder realizar las investigaciones y que es por ellos que investigaremos, seguiremos trabajando y permitiremos que en algún momento todos estos sitios puedan ser recuperados para el turismo mediante proyectos de la educación pública. Quiero agradecer a cada uno de ellos y gracias a todos y a los colaboradores y gracias a los señores de la integridad. Si hay algunas consultas con mucho gusto de la entrevista. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Rafael Marco Barcaya por responder a su tiempo y compartir con nosotros los resultados del trabajo realizado por el director de la Universidad de México y la Universidad de México. Tanto en Tacaraca como en Gonzalo de Lúpez. Sitios que sabemos que son de gran importancia en nuestra localidad. De igual manera, queremos volver a agradecer al licenciado Castillo Tiborzón Caguari, presidente de IPAMA, por su apoyo y aporte con el semillero en la adquisición de una cuenta plus en la plataforma ZANI. Muy bien, ahora sí daremos inicio a la rueda de preguntas y tenemos algunas que han sido dejadas en los comentarios de la ICF. Sophie Cegarra pregunta, ¿hay algunas otras huacas similares en la provincia de Ica? Sí, bueno, mira, hay varias huacas similares desde desde Nazca, en Palpa, por ejemplo, también cerca de Villacuría hay unas huacas que creo que tal vez nunca se ha llegado o que pocos tal vez conocen que han hecho turismo de aventura que por ahí pasando por el tubular llegaron tal vez por alguna zona hacia el lado de Villacurí para el norte tanto para el margen derecha y izquierda de la Panamericana norte hay varias huacas que muchas han sido enterradas y se vienen tapando cada vez más pero estamos encontrando muchos sitios que de verdad no se conocen y bueno en algunos casos ya han sido documentados en Miguel Paso están los Parfán entonces igual vamos a ir estudiando y dando a conocer más sobre la importancia de estos sitios a medida del tiempo muchas gracias por su respuesta tenemos otra pregunta de Eduardo Arangura ¿hay alguna iniciativa del gobierno regional o municipal para poner en valor el sitio arqueológico para el turismo? sí bueno estamos en tratativas con el gobierno tanto con las municipalidades de los dos sitios y tal vez con dos o tres municipalidades más para poder lograr el financiamiento de estos sitios sin embargo pensamos que para realizar un proyecto de inversión es necesario el saneamiento físico legal de los sitios por lo tanto el ministerio de cultura tendrá que esforzarse en realizar el saneamiento correspondiente porque de lo contrario no se puede hacer una inversión a gran escala lo poco que se puede hacer tal vez es un financiamiento pequeño pero va a depender mucho de ellos también que todos los sitios en Ica no solamente hablamos de estos sitios que otros sitios también puedan ser intervenidos muchas gracias por su respuesta Yamilia Mendoza pregunta Ica es una zona altamente sísmica ¿cómo se está haciendo para evitar el derrumbe de estas huacas? primeramente por ejemplo en el caso de Takaraca nosotros sabemos que es un montículo bastante pequeño nuestra finalidad fue al inicio de poder realizar la conservación la puesta en valor de este sitio sin embargo viendo las condiciones del terremoto del 2007 que sufrimos hemos decidido solamente realizar las investigaciones y recuperar todo el material que se pueda tal vez analizar y en este caso realizando una próxima intervención tal vez hacer una reconstrucción hacer una buena documentación y representar en un próximo museo que se pueda hacer en la zona pero en base a la documentación y que estos sitios por sus características pensamos que igual van a ser protegidos y restapados porque no se puede exponer por ejemplo los sitios o dejar libre porque todos estos muros en un terremoto próximo se destruirían entonces para evitar eso es mejor en este caso en los sitios de Tacaraca realizar su preservación y cubrirlo en cambio en Huacaba Guadaluz que tenemos la dimensión de los muros que son mayores tranquilamente los trabajos de conservación pueden ir sin embargo todas las coordinaciones realmente en el Ministerio de Cultura y se toman las decisiones que el Ministerio de Cultura al final adopta Muchas gracias por su respuesta Enrique Zabaleta nos pregunta ¿Cuáles son las evidencias que toda la conquista de Inca fue cordial y hecha en paz? Mire por ejemplo tenemos la forma como fueron ocupados los sitios porque recordemos que también nosotros trabajamos como parte ya en este caso del proyecto Nasta y que personalmente realizamos con el doctor en Paredones las excavaciones ahí me permitió conocer cómo fue la ocupación interna y cómo fue yendo hacia la parte de la costa un poco más hacia el norte entonces no hay un enfrentamiento bélico sino que hay dominios del área en base a conceptos de tipo político sociales estamos viendo no encontramos ninguna evidencia de una onda o una porra o algo que evidencie que haya esta guerra sino que con las evidencias que estamos encontrando pensamos que tuvieron otras características de dominio no siempre pensando por el lado bélico ok gracias por tu respuesta Isabela Alexandra nos pregunta cuánto de las huacas han sido depredadas esto más en un tema general tanto de Takaraca como de Huaca Guadalupe Mire, muy aparte de Huaca, Guadalupe y Zacaraca, por ejemplo, en Nica, en la década de los 40 y los 50 hasta los 60 se han depredado muchas huacas. Tal vez muchos de los sitios correspondientes a los intermedios tardíos y horizontes tardíos se han destruido. Podría decir un 30% en esa época. Posteriormente, ya con la implementación de las normas de protección al patrimonio cultural de la nación, esto se ha reducido. Sin embargo, todavía tenemos en la actualidad muchas áreas, por ejemplo, que vienen siendo afectadas por la expansión agrícola porque tenemos que Ica es un área agrícola, de exportación y muchos de los fundos que existen al regar hacen que cada vez más estos sitios se reducen. Con lo cual, pienso que el Ministerio de Cultura, aparte, debe tomar las acciones necesarias y, más que nada, ya empezar a trabajar de verdad en un proyecto de saneamiento completo, ¿no? Porque de lo contrario, en 20, 30 años más no existirán huacas que están cerca de la ciudad de Ica, sino que estos desaparecerán. Por lo tanto, igual nosotros por nuestra parte, como proyecto, estamos buscando que estos sitios puedan tener que sean protegidos de vivientes trabajos de limitación, propuestas de limitación y que puedan servir más adelante, tanto para nosotros como para el Ministerio de Cultura. Muchas gracias por su respuesta. Karina Rojas pregunta, ¿por qué los sitios arqueológicos de Ica no se han vuelto un importante destino turístico? No se han vuelto porque, mira, falta de conocimiento de sus autoridades, no solo en Ica ocurre esto. Pero, a pesar de tener la línea de Nascar, más que nada, por conocimiento de quién es los gobiernos, quién están pidiendo la gestión, en este caso, en los procesos de inversión pública, los alcaldes, los gobiernos regionales, no se avanza mucho, pero estoy seguro que si hay un alcalde o los alcaldes de Ica se pusieran de acuerdo y el gobierno regional empezara a recuperar el patrimonio cultural y que mejor hubiera sido para el bicentenario, hubiera sido una buena opción. Pero, lastimosamente, a nuestras autoridades muchas veces no les importa mucho el tema de cultura. Los focos que podemos conocer, tal vez apuestan, pero también falta la parte técnica, porque es otra cosa hacer arqueología y otra cosa es hacer estudios de preinversión. Son cosas diferentes. Me gustaría que los arqueólogos conozcamos y sepamos mucho también de procesos y de proyectos de inversión. Entonces, será la única forma que nosotros insertemos la propuesta de los proyectos arqueológicos que queremos desarrollar en la municipalidad y en los gobiernos regionales. Muchas gracias por su respuesta. Lu pregunta, ¿existe una presencia anterior al intermedio tardío en estas huacas? Mira, no estamos encontrando ninguna presencia del horizonte medio en estas huacas, sino que son sitios exclusivamente usados a partir del intermedio tardío y que posteriormente estos miedos fueron preocupados por los cintas y hasta la época colonial. Pero en los sitios que hemos trabajado, en ninguno hemos encontrado una evidencia de huacas. Ok, muchas gracias por su respuesta. Para finalizar tenemos una última pregunta de Patricia. ¿Se hallaron restos humanos? ¿Cuáles fueron las condiciones de vida de las poblaciones? No, no, no la entendí, disculpa. ¿Se hallaron restos humanos? ¿Cuáles fueron las condiciones de vida de las poblaciones? Mire, nosotros, no sé si se hallaron a los humanos, pero estamos viendo que las condiciones fueron que tuvieron una vida bastante organizada, una vida planificada, que no hay una turbulencia política y cambio sustancial como ocurre en otras partes del intermedio tardío, en la parte de la sierra, sino que hay un momento más que nada también de tranquilidad, porque hay producción de alimentos, pero también hay épocas, creo, más que periodos, son épocas curtas, donde el cambio climático es fuerte, donde hay presencia de lluvias y terremotos que hacen que la gente cambie algunas formas de planificación y organización, pero sin embargo estos son superados y desarrollan su actividad normal, y los sitios nos vuelven a ser reocupados y ser reutilizados. Ok, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta de parte de Shizu Kibuchi, acerca de si es que se logró encontrar material zoo arqueológico en las excavaciones. ¿Material? Zoo arqueológico. Mira, nosotros encontramos, por ejemplo, un perro que ya corresponde a la ocupación inca, encontramos camélidos, hay que tener en cuenta que los camélidos, así como hay sitios más tempranos que han estado conviviendo, que están ahí directamente en la zona, sí hay. En Huaca, Guadalupe, ahí tenemos el corral de camélidos que nos indican, no solo que los camélidos que vienen con productos de la parte de la sierra se están quedando, sino que también están en la zona, y estos espacios están sirviendo de corral en algunos espacios. Ok, muchas gracias por su respuesta. Muy bien, hemos terminado con una pequeña ronda de preguntas. Nuevamente, agradecerte a Rafael por el tiempo que has tenido, por tu disposición de compartir toda esta información y este material para con los estudiantes de arqueología, a aquel público que nos está viendo, y sobre todo para con el señor Lerro de Investigación y Progresa. Sí, agradecerles a ustedes, más adelante tal vez vamos a nosotros, con todos los oyentes que han estado con ustedes, vamos a compartirles por interno un artículo, para que ustedes lo puedan mandar, un artículo nuestro, para que ustedes lo puedan tener, y los que están interesados en el tema INCA lo puedan tener también. Y más adelante profundizaremos sobre lo que es netamente la ocupación INCA, porque también tenemos que hablar del Tapaqñán, el trazo longitudinal, los trazos transversales, todo esto, pero es un tema ya INCA. Claro, sería muy bueno poder coordinar una nueva ponencia referida a este tema. Gracias a ustedes, más bien, y también por aceptar mi prácticamente prestigio para poder participar, porque hacer investigación en INCA y no poder exponer sobre INCA es algo no muy bueno. Claro, agradecemos mucho tu participación. Sí, bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces estaremos coordinando de repente, si es que con tiempo podemos verificar y tratar de tener una nueva ponencia respecto a los temas que has mencionado y poder solucionar así también algunas dudas que vayan a generar por parte del público. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.